¿Qué es la ciencia? El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Y esta mañana tenemos a dos miembros de ICOMOS Perú, Alberto Martorell y Enrique Flores. Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata? Cuéntanos. Lo que pasa es que en octubre de este año se hizo un evento que era de conservación y patrimonio, reflexiones a los 50 años de la Carta de Venecia. Entonces, Alberto, cuéntanos, ¿qué es esto de la Carta de Venecia? La Carta de Venecia es uno de los documentos más importantes que hay en la teoría de la conservación y que además es, digamos, la partida de nacimiento, porque cuando se firma la Carta de Venecia se acuerda también la creación de ICOMOS, que ICOMOS cumple los 50 años al próximo año. Y la Carta de Venecia cumplía 50 años en el 2015 y nosotros tuvimos el honor de ser uno de los poquísimos, en realidad, aunque participaron más países, solo hubieron tres participantes no europeos en la firma misma del documento. Y uno de ellos, el arquitecto Pimentel, presidente y fundador, presidente honorario y fundador de ICOMOS Perú, estuvo, es uno de los firmantes en la Carta de Venecia. Cuéntanos, ICOMOS tiene como objetivo promover la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección y valorización de nuestros monumentos. Bueno, es parte de su objetivo, en realidad, es promover la gestión integral adecuada de los monumentos, ¿no? Dentro de eso queda cada vez más claro de que existen una serie de problemas que tienen que ver con conciencia, hay físicos expertos en patrimonio, hay químicos expertos en patrimonio y así, entonces, la vinculación con la ciencia y la conservación en sí misma es significativa. O sea, que ICOMOS no está compuesto solo de quizás arquitectos o abogados, como eres tú, sino que es un equipo multidisciplinario. Sí, ICOMOS en realidad es una institución multidisciplinaria, cuenta con expertos, por ejemplo, en temas de enfermedades de la piedra, que son en realidad físicos o en algunos casos químicos especializados en eso. Y ojalá que a través de este programa, que es justamente un programa científico y con una dirección tan importante como la del doctor Montoya, se animen científicos peruanos a dedicarse un poco más. Nos hacen falta más científicos, en el sentido más tradicional de la palabra, dedicados a la problemática del patrimonio. Estaba leyendo en la página web, Enrique, sobre técnicas específicas de uso de la tierra que garantizan y sostienen la diversidad biológica. ¿Cómo es esta parte? Bueno, nosotros, como humanos, generalmente hemos construido con tierra, sobre todo aquí en el Perú. Todas nuestras edificaciones patrimoniales son en tierra, desde los restos arqueológicos, que tenemos varios miles en el Perú, y han subsistido hasta ahora, ¿no? Al igual que edificaciones patrimoniales, o que se han considerado patrimoniales, y que posteriormente el Ministerio de Cultura, o antes el INC, declaró como patrimonio nacional. Bueno, y esto conlleva a que nosotros, como peruanos y la humanidad en general, siempre se ha trabajado protegiendo el medio ambiente con materiales naturales, y una de ellas es la tierra. Promueven el uso sostenible de la tierra. Así es. Y ahora también se están haciendo muchas investigaciones para, primero, conservar, reforzar, y para poder mantener en pie, vivos, con nuevos usos posiblemente, edificaciones patrimoniales en tierra, en ladrillo, porque el ladrillo es formado con tierra. Pero, adicionalmente a ello, lo que estamos promoviendo es que el uso de la tierra se difunda mucho más, porque generalmente a la formación profesional de ingeniería y arquitectura se trabaja muy poco con estos materiales, a pesar de que la mayoría de nuestra población sí trabaja con ella, y vive en ella. Alberto, quiero hacer una pregunta que puede sonar un poco muy obvia, muy simple, pero quisiera escuchar la respuesta de expertos como ustedes, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la conservación de nuestro patrimonio? Es un tema, en realidad no es simple, es un tema mucho más profundo de lo que solemos entender, o sea, distorsionado la idea de patrimonio hacia la idea de solamente, es parte de, por supuesto, pero solamente lo artístico, solamente lo estético, y aún algo más grave en nuestros tiempos, solamente lo turístico. Y el patrimonio cultural tiene que ver con la formación de sociedades con identidad. Y la única forma que una sociedad sea realmente viable es que tenga las bases para creer en sí misma. Para, la capacidad del ser humano se potencia en la medida que el ser humano sabe quién es, cree, confía en sus posibilidades, y a partir de eso se puede proyectar. Y el otro gran factor es que no es el ser humano aislado, es el ser humano en comunidad. Entonces, el patrimonio cultural es, por decirlo de alguna manera, el espacio público simbólico. Son tan importantes los parques para la vida comunitaria, los transportes públicos, donde se encuentran las personas en una ciudad, en ciudades más desarrolladas que las nuestras. El espacio público está constituido por una serie de elementos que son elementos de encuentro. Pero hay un espacio público que va con nosotros, es el espacio público simbólico, eso es el patrimonio. Y nos enseña a valorar y respetar y sentirnos parte de una comunidad. Y entonces, si creemos en el otro, lo respetamos, no le robamos, no nos aprovechamos de él, no sacamos la vuelta al Estado en todas las otras actividades. Pero para eso necesitamos sentirnos parte de un proyecto común. A eso contribuye el patrimonio. En la web hablaban mucho sobre paisajes culturales. Coméntame un poco este término. Bueno, paisaje cultural es un concepto relativamente nuevo dentro de la teoría de la conservación. Es un concepto muy interesante, porque en teoría la conservación se ha ido evolucionando de la idea de monumento puntual y de hecho puntual a la idea de función. El paisaje cultural es la función del patrimonio entendida en toda su magnitud. Es el equilibrio entre la obra del hombre y la naturaleza. Y en ese sentido es un tipo de patrimonio que requiere justamente la participación, los equilibrios de vida, nutrientes, flujos de agua y demás, que permiten que el hombre subsista y maneje el territorio de alguna manera creando. Eso es el patrimonio y la suma de todo eso es el paisaje cultural. ¿Y aquí en el Perú ustedes han encontrado, de repente, científicos, ciencia básica, físicos, químicos, biólogos, que hagan tecnologías para ayudar a conservar? ¿Es fácil encontrar o no hay este tipo de expertos peruanos? Creo que es muy poco lo que hay desarrollado en ese sentido. Necesitamos incentivar más participación. Nosotros no tenemos dentro de ahí como un biólogo o un físico estrictamente hablando. Bueno, tenemos alguna persona, ingenieros que también son ingenieros físicos, y que trabajan en sus universidades con algunos temas como el de la tierra y estos aspectos, pero aún así falta mucho. Falta un poco la interacción entre las ciencias básicas o la ingeniería para desarrollar las tecnologías para una mejor conservación de nuestro patrimonio. Y para solucionar problemas prácticos, ¿no? Para que la forma de intervenir una piedra no distorsione colores, ¿no? El respeto a la pátina implica el uso adecuado de materiales, y eso implica un conocimiento que es de ciencias básicas, como dice. Muy bien, qué interesante tema. He visto en los programas de ciencia internacional que los físicos, químicos y biólogos y todas las especialidades están tratando de hacer una arquitectura que sirva para mantener, sostener, se dice construir cosas para que sirvan para los nietos y tratar a nietos por lo menos 100 años en forma sostenible. Creo que ese es un movimiento que en el Perú todavía no se ve, amigos, pero de todas maneras va a llegar. Y prepárense los científicos a meterse, a colaborar con los arquitectos y los ingenieros civil para que no hagan concreto por todos lados, y hagan de la ciudad una cosa nada agradable. Amigos, gracias a ustedes por esta entrevista muy importante, y con nosotros recordemos el Encuentro Científico Internacional del 2 al 4 de enero, inscripción gratuita en www.encuentrocientificointernacional.org Tema de física, biología, enseñanza de las ciencias, química, ingeniería, computación, todos los campos de la ciencia y la tecnología, allí están. Vendrán científicos del mundo entero, ustedes tienen la oportunidad de entrar a este encuentrocientificointernacional.org y ver el programa completo. Podrán también tomar contacto con científicos e ingenieros que vienen de fuera del Perú para obtener de repente un stash, una beca o un trabajo en el exterior. www.encuentrocientificointernacional.org, ahí se inscriben gratuitamente. No hay que olvidar que el 2 de enero hay que estar de todas maneras en el pentagonito en la mañana para la inauguración, y esa será una necesidad para recibir al final un certificado. Amigos, hasta un próximo Encuentro con la Ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!